Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes, compañeros diputados, mesa directiva, presidente, su permiso. Hoy quiero hacer mi participación y empezar mi participación diciéndoles que soy una mujer de 33 años, licenciada en Derecho, madre soltera, que milito en el partido Morena desde hace varios años ya, que caminé afiliando y repartiendo el periódico Regeneración en una lucha en la que creo y por la que todos los días lucho aquí en el Congreso, platico con la gente y es una lucha que defiendo. ¿Por qué inicio mi participación diciéndoles todo esto? La semana pasada, el día lunes, presenté ante oficialía de partes un oficio que me nombra coordinadora de la bancada de la fracción parlamentaria, perdón, de Morena en este Congreso. Derivado de eso, hubo varias reuniones y una en específico me llamó la atención. Nos reunimos los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias y en dicha reunión pasó algo que no podemos dejar pasar por alto, y menos las mujeres. hubo un comentario de uno de los diputados que decía, se los voy a decir textual, que algunas diputadas habíamos llegado a ser diputadas por haber dado las nalgas. ¿Y saben qué? Eso es muy ofensivo, es grosero e indignante para todas las mujeres que todos los días nos levantamos, salimos a trabajar porque somos inteligentes y porque tenemos las capacidades y porque hoy tenemos ese derecho. Sin embargo, es triste que dentro de los diputados de esta legislación exista esa manera tan retrógrada de pensar. Es triste que a nosotras, como diputadas mujeres, se nos catalogue que solo podemos llegar a un cargo de elección por haber dado las nalgas. No, señores, estamos aquí porque tenemos capacidad, porque trabajamos, porque luchamos y porque todos los días salimos al igual que los varones, al campo, por nuestras familias, por nuestra gente y por lo que creemos. En la Comisión de Igualdad de Género, hace un momento, tuvimos un gran logro reconocer a esa legislatura como la legislatura de la paridad y reconozco la labor diputada tenía y a todos los diputados que estuvieron ahí. Pero fue muy interesante ver que tres de los diputados coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias, que además en su momento no reconocieron también mi derecho a presidir la Junta de Coordinación Política de este Congreso, votaron a favor de la paridad de género, pero en la práctica solo decimos voto a favor de la paridad. No lo hacemos, no respetamos la ley como la tenemos que respetar. Estar a favor de la igualdad de género no es nada más un discurso para adquirir votos. Estar a favor de la igualdad de género es respetar los derechos de todas y de todas las mujeres que estamos hoy aquí en esta legislatura. El sustento legal, para no reconocerme, fue el artículo cincuenta y cinco en su párrafo primero, que dice En caso de ausencia temporal y definitiva al presidente de la Junta, el grupo al que pertenezca informará de inmediato al presidente de la mesa directiva como a la propia Junta, el nombre del diputado, que será el coordinador del grupo legislativo y que por consiguiente lo sustituye como presidente, anexando el documento pertinente. Yo le respondo con el artículo noventa y cuatro, que dice Durante el ejercicio de la legislatura, el coordinador de cada grupo parlamentario debe comunicar a la mesa directiva, al presidente de la Junta y al secretario general de las modificaciones que ocurran en la integración de su grupo parlamentario. Este proceso, señores, se llevó a cabo en la sesión pasada aquí se leyó el documento donde se le notificaba a la mesa que la nueva coordinadora de la fracción parlamentaria era Reina Durán. Pero además, en el mismo artículo cincuenta y cinco, en su párrafo segundo, dice que los demás integrantes de la Junta igualmente podrán ser sustituidos libremente ante la conformidad con cada partido político y se comunicará formalmente a la Junta y a la mesa directiva. Señores diputados, coordinadores, este es un tema interno. Los llamo a la cordura. A ustedes se les notificó como coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias. Hoy, en este pleno y haciendo uso de esta tribuna, les pido, por favor, que dejemos de tener al Congreso en un estado de ilegalidad, que empecemos a actuar conforme la ley y que me dejen trabajar por el bien de los quintanarroenses. El sustento legal ahí lo tienen. Así también, presentamos el oficio de la Dirigencia Nacional del Partido Morena, donde me reconoce como coordinadora de la fracción parlamentaria. Les pregunto. ¿Qué otro documento tendría que presentar su servidora para ser reconocida? Y también les pregunto, ¿qué va a pasar? Y con esto también quiero felicitar a la diputada Atenea por su nuevo nombramiento como coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN. Muchas felicidades. Sé que nos va a representar muy bien en la Junta como mujer. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hay otra mujer? ¿Hay otro cambio? ¿Nuevamente van a alegar que es por el bien de la legislatura? No, señores. Esto es un tema de legalidad. Permítanos hacer el trabajo que tenemos que hacer y como lo tenemos que hacer. todos apegados a derecho. Cada uno de nuestros actos, de los actos de su servidora, han sido sustentados de manera legal. Tenemos que demostrar a los quintanarroenses que estamos aquí para hacer nuestro trabajo, no para velar por nosotros mismos. También quiero agradecer el apoyo de algunas diputadas que se han pronunciado en pro de la lucha y de la discriminación en la que he vivido. La diputada Fernanda Trejo, la diputada Cristina Torres, y la diputada Atenea. Muchas gracias. Y sé que cada una de mis compañeras diputadas concuerda también. Porque si nosotras hoy no nos tomamos de la mano para defender nuestros derechos, pero sobre todo para que cada uno de los diputados se dirija hacia cada una de nosotras con respeto, sé que pronto vamos a poder cambiar las cosas y no solo ser llamadas la legislatura de la paridad de género porque somos muchas, sino porque somos inteligentes, porque defendemos nuestros derechos y porque los vamos a hacer valer. Es cuanto. Muchas gracias.